Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica resumen de la sesión de hoy, martes 4 de septiembre. Son las 5 y cuarto prácticamente y las bolsas europeas van a cerrar con caídas fuertes, menos el IBEX, siempre tan pintoresco, que más o menos se mantiene pues a la par. Los demás bajadas fuertes, eso sí, netamente lejos de los mínimos del día. Podemos observarlo en el DAX, que está a 12.233, casi 70 puntos, 80 prácticamente, por encima del mínimo del día, aunque desde luego muy lejos del máximo, en una sesión de auténtica ida y vuelta. Vamos a ver aquí, en el gráfico de 5 minutos, pues lo podemos ver, hemos empezado subiendo, se subía por la subida de China, que había ganado 1,2%, es una bolsa que ya saben que ha bajado mucho, y también pues un poco por rebote técnico, los futuros americanos en el globe que se estaban rebotando, pero en cuanto ha tomado un poco de altura, como vemos, pues han empapelado al DAX, se ha tomado como ejemplo el DAX, pero todas las bolsas pues han hecho más o menos lo mismo, y tras caer bastante, pues ha habido un doble suelo, una figura técnica de manual, la verdad, lo vemos aquí, un pico del doble suelo, otro, aquí estaba el NIC, se rompe el NIC, y se confirma la figura de doble suelo intradía, que asegura pues un poco la estabilidad de los mínimos del día, pero todas las asesiones prácticamente bajando, menos esta estabilización final. ¿Y al IBEX qué le pasa? Ahora hablaremos de lo que le pasa a los demás. ¿El IBEX por qué no baja? Pues porque como el IBEX está muy mal hecho, y hay muy pocos sectores, es el índice de los grandes europeos que menos sectores en realidad tiene en vigor, están representados muy poquitos de los veintitantos que tiene el STOR 600, pues le ha tocado la lotería de que su sector predominante, que es el sector bancario, ahí lo tienen, pues ha subido 0,61%, pues ya está. El IBEX si suben los bancos, el IBEX sube, si es que es todo bancos. Ahí lo tenemos, pues Caixa va más 4%, Bank Inter más 1,89%, Sabadei más 1,25%, Bankia más 1,22%. Miren quién están también por ahí, pues las utilities, que también está el índice hasta la bandera, pues como las utilities no han bajado entre la subida de los bancos y la estabilidad de las utilities, pues fenomenal, realmente fenomenal. Todos los demás sectores del STOR 600, como vemos, están a la baja, pero precisamente los dos que más tiene el IBEX, pues son los que han ido bien. Un sector que ha puesto el freno, porque si no el IBEX igual termina, está subiendo, ha sido el sector de telecos, con una bajada del 1,17%, las telecos lo están pasando horrendamente. Vamos a poner aquí el gráfico del sectorial europeo. Parece que lo he puesto mal. Un segundo. Bueno, ahora sí, es el SXK de Kilo P de Pamplona, pues si lo quieren poner ustedes, bueno, pues en el gráfico lo dice todo, horrendo. O sea, lo que están haciendo las telecos es horroroso. No levantan cabeza, pero no levantan cabeza desde el año 2015. No es que sea una cosa de ahora. Desde ahí empezaron a bajar y prácticamente han dividido su valor por la mitad y ahora nos estamos acercando a una zona de grandes soportes, que fue lo que paró el mercado en los años 2012 a 2013, pero horrendo. Telefónica no se libra del palo y el sector hoy ha tenido otro disgusto. Vamos a ver dónde está Telefónica. Ahí está, con bajadas del 1,36%. No podría ser de otra manera. Y miren qué gráfico también más penoso. Bueno, pues hoy el problema ha estado en... A ver si encuentro dónde lo he dejado. Aquí. El problema ha estado en que Telecom Italia, pues ha tenido unas rebajas rebajas de recomendación, de examen, BNP para llevar, para ser exactos. Le ha sentado muy mal. Ha estado todo el día cayendo con mucha fuerza y como el sector está, mírame y no me toques, a la más mínima, pues nos hemos ido al garete. El resto de sectores que más bajan, si observamos, son los que son muy sensibles a la guerra comercial, como materiales básicos, automoción y otros sectores. Y es que hoy, pues tras la fiesta de ayer en Estados Unidos que provocó una especie de tregua, como suele ser habitual en estos casos, pues hoy nos hemos vuelto a acordar de la grave crisis de los países emergentes y también de la grave crisis que está generando la guerra comercial de Trump, aunque a Estados Unidos no le afecte, teóricamente, a nivel bolsa, porque, como ya explicamos ayer, la bolsa de Estados Unidos, el dólar en general, los bonos americanos, están sirviendo un poco de refugio de todo lo que está saliendo de Europa, de países emergentes y de Asia. Y todo se está yendo a Estados Unidos, por eso ellos se salvan, porque son el refugio, pero todo el resto de bolsas las están pasando moradas, ¿no? Ahí tenemos el gráfico del Eurostox, por ejemplo, está fatal y se está dirigiendo un soporte, pues extremadamente peligroso, que podría acelerar sus caídas, porque esto podría ser la ruptura de esta especie como de triángulo, lo que pasa es que esto está dentro de un lateral y, bueno, pero, en fin, desde luego que perder esta zona de soporte muy bueno no va a ser, muy bueno no va a ser, eso lo tenemos muy claro. Y en el DAX, si se fijan ustedes, con un poco de ojo, se lo voy a poner en semana para que se vea más claro, pues en el DAX tampoco está esto para muchas alegrías, esto es un hombro-cabeza-hombro, que ya lo ha visto todo el mundo y ha salido los boletines de banca privada de todo el universo y, aunque son unas figuras, pues un tanto traicioneras, siempre se lo digo, no siempre se cumplen, pero desde luego perder la zona de 12.000, 11.800, aquí se va a poner nervioso todo el mundo. Así que, ojo, que las figuras son bastante amenazantes, todas las bolsas mundiales están así, excepto Estados Unidos. Bueno, pues no es que haya pasado nada de especial con la guerra comercial, simplemente que ayer la fiesta de Estados Unidos, pues calmó un poco las cosas, generó una tregua. Hoy nos hemos vuelto a acordar de todo esto y, sobre todo, la crisis emergente. Vamos a dar un vistazo a unos cuantos gráficos que les he preparado aquí. Este es el real brasileño, o lo que queda de él, que se está dando una castaña, fíjense, la castaña que lleva en el año apoteósica, apoteósica, si aprieto más al gráfico, pues se ve con mayor claridad. Desde la crisis que tuvo Brasil en el año 2015-2016, no había llegado a esos niveles. Les he puesto aquí también, pues, el peso argentino. Vamos a ponerlo en Aiken Asi, que yo creo que se ve mejor. Pues lleva mil velas blancas consecutivas. Aiken Asi es lo bueno que tiene. Cuando hay mucha tendencia, no cambia de color. Y la tendencia del peso es de batacazo apoteósico. Miren cómo está. Lo tienen ahí. Menos 3,71%. Recuerden que el par va al revés. La bolsa argentina también se está desplomando. Y todo eso después del montón de medidas que tomó ayer el gobierno argentino. Más o menos con buen criterio. Y diciendo frases de las que deberíamos tomar nota en Europa y en España, para algunos políticos que son muy propensos al gasto, pues diciendo frases, ahora, claro, ahora ya es demasiado tarde, el presidente argentino, como es que no podemos gastar más de lo que tenemos, es que hemos estado con presupuestos por encima de nuestras posibilidades. Ahora el problema es que vienen los ajustes, pero por la vía dramática, que van a generar un terrible incremento de la pobreza de la población argentina, que ya de por sí había un nivel de pobreza bastante elevado. Esto es lo que debemos tomar nota ahora en Europa y en España, que no es una excepción, y en todos los países de la eurozona. Que el vivir por encima de las posibilidades presupuestarias y los excesos de gastos, luego son muy difíciles de arreglar y hay que arreglarlos por la vía traumática. Y de esto tenemos mucha experiencia, lo que nos tocó hacer en la crisis anterior, que ha provocado que mucha gente no haya salido. Es mejor, cuando las cosas están mejor como ahora, pues el ser cautos y ser prudentes y dejarse de aventuras excesivas con esto de los presupuestos, porque luego puede pasar lo que pasa. Hoy, precisamente esta mañana, hablando de presupuestos, otro tema que ayer había sido bastante negativo, que era la fuerte rentabilidad que había alcanzado el bono italiano, que se había ido a 3,20%, el mercado, por una serie de declaraciones que ha habido, entiende que el gobierno italiano, por fin parece que vuelve a la senda racional y que va a moderar el gasto, no va a sobrepasar esos límites presupuestarios que le ponía Bruselas, o al menos eso es lo que ha entendido el mercado, que también va dando sus bandazos, pues ya vemos que del 3,20% de rentabilidad que tenía ayer, hoy ha bajado al 3,03%. Esto es una buena cosa. Y este es el motivo, y se lo he dicho por esto precisamente, por el cual los bancos han subido. Porque los bancos italianos, al ver esta fuerte mejora del bono italiano, que ha subido mucho, pues han mejorado posiciones y esta subida de los bancos italianos, pues ha hecho subir a todo el sector e inmediatamente se ha contagiado, como hemos visto en el IBEX, pues a valores de su sector. Así que es la nota, un poco aparte de todo este lío de guerra comercial y de crisis emergente que estamos viendo. Por si éramos pocos, como dice el refrán, pues hoy se ha incorporado otro nuevo lío emergente a un poco a lo que ya tenemos encima de la mesa, y es el problema en Sudáfrica. Sudáfrica ha entrado en recesión por primera vez desde el año 2009, ya lo que le faltaba. Si la moneda sudafricana, el RAN, ya de por sí estaba débil, pues imagínense ahora que están cantando pues que entran en una recesión. Las tecnológicas también han ayudado al nerviosismo del día. En el Nasdaq no se nota mucho con una bajada del 0,23, pero miren el sectorial tecnológico europeo con caída del 1,34%, y en esta debilidad de las tecnológicas pues ha tenido mucho que ver Facebook, este valor de los FANG, que como vemos está cayendo ahora 2,14%, y ha llegado a caer casi el 3,5%, en un mínimo del día de 168,80. Esto se ha debido pues a una rebaja de recomendación de Broker, que le ha sentado muy mal desde la apertura hasta este momento debilitando a las tecnológicas. Otro valor bastante significativo, en este caso uno de los miembros del Dow Jones, lo tienen aquí, Nike, el fabricante de material deportivo es el peor valor del Dow Jones, con una caída del 2,68%, ya que está siendo castigado por el boicot al que están llamando algunas personas a la marca, porque una de las personas que anunciaban la marca pues está teniendo una serie de problemas políticos y de líos, un deportista, y esto pues insisto está llamando al boicot para algunos compradores, y de ahí que el valor pues lo esté haciendo bastante mal. Ya hemos hablado de las telecos, nos falta hablar del petróleo, como podemos ver, ahí está, ahí lo tenemos, está con una subida del 0,13%, pero fíjense que está muy lejos de los máximos del día, los máximos del día han llegado a 71,40%, muy por encima de este nivel, ahora se ha desinflado y la subida venía pues por las noticias que llegaban de que algunas plataformas petroleras del Golfo de México estaban cerrando ante la llegada inminente de la tormenta tropical Gordon, que parece que va a ser bastante fuerte. Resto de cosas a comentar, la fortaleza del dólar, ya lo hemos comentado, es que todo el dinero está fluyendo ahí, está actuando claramente como valor refugio, no solamente el dólar, sino los activos americanos, bolsa, dólar, bonos americanos, sobre todo bolsa dólar, pues el euro baja 0,53%, la libra 0,37%, y el yen, pues también baja contra el dólar, 0,33%, los bonos, es curioso, pero a pesar de la bajada de la bolsa, hoy no han actuado como valor refugio, como suele ser habitual, ahí lo tienen, sí ha habido compras de bonos italianos, pero ventas de bonos centrales. La razón la encontramos en Estados Unidos, es un poco contagio de Estados Unidos, los bonos americanos no están bien del todo, vamos a volver aquí a nuestra pantalla, y verán aquí la rentabilidad de los bonos americanos, se ha tensado, la tienen aquí en la horquilla, está la pantalla de Reuters, la horquilla de los bonos americanos, de la rentabilidad, los bonos americanos a 10, se ha ido otra vez al 2,90%, 20%, y es que no es para menos, está cierta tensión, sobre tipos en Estados Unidos, que se ha contagiado a los bonos de otros lugares, pues ha venido por el impresionante dato, de ISM de manufacturas, en Estados Unidos, tremendo, 61,3%, desde el 58,1% anterior, este 61,3% quedaba muy por encima del 57,7% esperado, ha sido el mejor dato desde el año 2004, y la segunda mejor lectura de ISM de manufacturas, de los últimos 30 años, casi nada, algunos están empezando a hablar, que esto estaría mostrando un fuerte recalentamiento, de la economía de Estados Unidos, no son nada normales, las lecturas de ISM tan altas, y más bien, cuando se dan estas lecturas tan fuertes, algunos operadores empiezan a pronosticar, enfriamientos posteriores, pues en el plazo de un año, o una cosa así, lo consideran un cierto aviso de, de algo de peligrosidad, en fin, esto sería un poco relativo, discutible, pero el caso es que ha tensado, un poco, los tipos de interés, y a lo que le faltaba, al dólar, si estaba poco fuerte, pues tras este dato, más fuerte aún, nada más, tienen todas las claves, de este complejo día, y en todo caso, decirles un chisme, que está corriendo por el mercado, durante todo el día, y que parece que es cierto, lo ha empezado a comentar, la agencia Reuters, que suele estar bastante bien informada, y es que se dice, que el 24 de septiembre, se va a anunciar, esto ha sido una noticia, muy importante en el día de hoy, que Deutsche Bank, que está ahí, a pesar de este rumor, está subiendo, va a dejar el EUROS, TOS 50, está subiendo 0,73%, y sería sustituido, por Amadeus, hay algunos valores más, que estarían implicados, en todo esto, y, parece que, como les decía al principio, pues el rumor es cierto, Amadeus, tampoco ha reaccionado, con una bajada, del 0,57%, pero este es un asunto, que habrá que tener en cuenta, nada más, día complejo, día bastante complicado, la guerra comercial, en todo lo alto, la crisis emergente también, y una Europa, que no puede, ni con su alma, con tantos problemas, mientras que Estados Unidos, pues se sigue aprovechando, de ser el destino final, de todo el dinero, que sale huyendo, del resto de sitios, gracias, y hasta mañana, en nuestro vídeo de apertura.